muy buenas amigos bienvenidos al vídeo blog de ignacio si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ya que es gratuito antes de comenzar el vídeo con la noticia quería desearos un feliz año nuevo y que venga este 2022 cargado de prosperidad y salud cristina pedroche como todas las campanadas de fin de año pues no sorprende con un look y este año pues no va a ser menos cristina pedroche ha lucido un sorprendente vestido que pertenece al diseñador manuel piña para dar las campanadas de noche vieja cristina pedroche siempre lo consigue y siempre nos sorprende y nuevamente nos ha sorprendido con un look imposible para la noche más especial del año la colaboradora ha optado en esta ocasión por un estilismo inspirado en la metamorfosis de los insectos pero sobre todo en su renacer tal y como ella misma ha explicado un diseño que pertenece a la colección primavera verano del año 1991 del modisto manuel piña soy un insecto indefinido que está a punto de renacer así ha afirmado antes de despojarse de la gran capa que llevaba puesta minutos antes de decir adiós a 2021 se trata de la primera ocasión en la que luce un diseño confeccionado con anterioridad concretamente está realizado hace 30 años un vestido con un toque futurista que acompañado de unos botines plateados y de punta y un casco y hasta aquí el vídeo amigos y amigas si te ha gustado y quieres apoyar al canal dale a like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos un saludo y hasta el próximo vídeo